¿Qué tal mi gente? Entre tanto revuelo de superviviente, también tocaba un poquito de... Bueno, de otra cosa, ¿no? En este caso Alba Carrillo, no solo desvela el próximo ganador de Vaya Vacaciones, que todavía no ha empezado y que se sepa ya el ganador es brutal y lamentable, sería Jorge Pérez en tal caso, sino que llama clasista Ana Rosa Quintana, paga un poquísimo, es normal que antena 3 se quieren ir todo el mundo, la cadena triste paga mejor y evidentemente los contenidos son mejor. Que en 5 años solamente le han subido 20 euros, en 5 años solamente le han subido 20 euros, que ella no vivía de la televisión porque no podía vivir de la televisión, pagaban una miseria, donativos, ha dicho ella, no ha dicho exactamente la cantidad, pero también hay que entender que, oye, si por cada vez que va te dan 50, 60, 70 euros, de los cuales no lo desmerezco, tienes que dar un porcentaje a Hacienda, otro porcentaje a tu representante, sí que es cierto que al final la palabra donativo no está ni mal usada, yo creo que muchos trabajos normales que menos que 50, 60 euros el día, como poco en neto, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver, vamos a ver los vídeos, ¿vale? y reaccionamos a lo que ha dicho Alba Carrillo. Se ha cambiado la noticia, un segundo. Porque la verdad estos tres vídeos son brutales, brutales. O sea, nos saltamos todo esto y vemos directamente los vídeos, creo que este es el primero. Bolsazo de Chanel, bolsazo de Chanel, refiriéndose a Chelo Montesino o, en este caso, a la clasista Ana Rosa, según ella, ¿vale? Bueno, deciros que esto es desde su canal de Twitch, el Salón del T o algo así que se llama, y que, bueno, ha empezado hablando de otras cosas, ha llevado a la madre, ha llevado a un compañero que trabaja en Telecinco, precisamente. No sé cómo se ha arriesgado tanto a salir con ella en cámara. Creo que es un redactor y tal. Y, bueno, aquí, pues, ha dicho, mira, no pensaba, pero al final tengo que defenderme, ¿no? No voy a defender aquí a todo el mundo y luego a mí misma no me defiendo, ¿no? ... el IPC desde enero, meses, ¿vale? Y luego le damos la medalla a la emprendedora del año, a la empresaria del año, ¿no? Una empresaria del año vela por el interés de sus trabajadores. Y no te puedes comprar ese bolso de Chanel, ¿eh? Cuando tienes a las personas sin subirle el IPC y sin tener los derechos mínimos. ¡Wow, wow, wow, wow! Sin subirle el IPC siquiera. Ana Rosa, te está dejando un poquito mal, ¿eh? Sin subirle el IPC siquiera. Ni siquiera el IPC. Ya no digo que no subas el sueldo, pero ni siquiera el IPC. ¡Uf! Ya hablaremos cuando gane el juicio. Lo que hay detrás de cámara, ¿eh? Lo que debe de haber detrás de cámara, ¿eh? Como... O sea, esto es una empresa como cualquiera otra. Si trabajáis en una panadería, en una hostelería, en un colegio... Esto es lo que hay siempre detrás de las empresas. Siempre hay cosas raras. O sea, no os creáis que la televisión es todo perfecto, color de rosa, todo se cumple. Bueno, ya visteis a Sergi Ferrer cuando entró en el directo de Javi Oliveira despotricando, ¿no? De Mediaset. Al final, algo habrá, ¿no? Algo habrá de cierto cuando son muchos los que están saliendo. Es verdad que por la puerta de atrás. Porque no están de acuerdo con lo que los contratos dicen, ¿no? O no se cumplen. Lo voy a ganar porque yo creo en la ley. Lo que ha pasado con mis contratos en Mediaset. Pero voy a seguir contándoos cosas. Porque aquí no se ha... Parece enfadada, ¿eh? Porque ya no me metéis más los dedos en la boca. ¿Ha quedado claro? Voy a seguir. Mi última... No sé muy bien exactamente por qué no me renovaron el contrato. A mí no me han echado ni... Sí, bueno, eso nos quedó claro. No se le había despedido, ¿vale? Simplemente se le acabó el contrato, no le renovaron. Y ni siquiera le dieron explicaciones por lo que dice aquí. Sé yo si me han metado. Pero no pasa nada. Porque igualmente tienen mucha necesidad de buscarme la boca. Mi último contrato se renovó y... Pues yo la verdad que no entendí la no renovación de Alba Carrillo. Porque yo creo que era un personazazo brutal. Que estaba dando muchísimo contenido. Y que es una persona que cada cierto tiempo, oye, se mete en cualquier lío. Es decir, comentando reality. Yo sinceramente no he entendido la salida de Alba Carrillo. No sé a qué se debía. Y me subieron 20 euros. Porque yo ya les dije que llevaba 5 años ahí y no me habían hecho ninguna subida. ¿Vale? Es que yo ya estoy aquí y lo voy a contar todo. Entonces, no me habían hecho ninguna subida. Y a mí me cogieron un verano al principio. Bueno, ahora me tengo ahí una música. No sé, no sé esto si es que ha sido del... De... No sé. De hecho, una cosa que tendría que decirle Alba Carrillo si viera mi vídeo. Es que el que está grabando el cámara, por favor, que si va a toser o algo. No sé si hay algún modo de que ella tiene... Se ve que tiene un micro aquí pequeño de solapa. Hay micros de solapa que solamente te cogen el audio a un metro de distancia, ¿no? El cámara más o menos estará seguramente a metro y medio o dos metros. Y es que se escucha que parece que está encima del micrófono, ¿vale? Tiene que salir en este vídeo o en el próximo que os voy a poner. Y, hombre, yo creo que es más decoroso. O sea, si lo hace ella, mira, es normal. Te sale, ¿no? Estás en un directo de Twitch, no puedes evitarlo. Pero él, por lo menos, si tose, que puede toser evidentemente, pero que no se le escuche al cámara, ¿no? Bueno, esto habla sobre el tema de los tongos, ¿vale? El tema de los tongos de los televotos y todas estas cositas que se sabe el ganador desde hace tiempo. Pero, bueno, no sé si llamarlo manipulación, si tongo, si es que más o menos ya estaba clara el porcentaje y ya la daban por ganadora a Dara y tal. Pero lo cierto y verdad es que la carita de tonta que tenía que poner, en plan, ay, ¿quién ganará? Cuando ella ya sabía que había perdido, ¿no? Cerrado los teléfonos. Y se acercó Paco Fernández, uno de los directivos de la cadena, y me dijo, Alba, que es que también hay que ver los directivos que ponen, me cago en la leche, ¿sabes? Que es que les voy a tener que dar un cuadernillo bruño de esos de verano. Pero, bueno, claro, en fin. Alba, bueno, bueno, ¿eh? Has estado ahí, ahí con a Dara, ¿eh? Al final te ha ganado, pero ahí, ahí. Y le dije, Paco, se supone que aún no han cerrado los teléfonos. Esto es media sed. Brutal, ¿eh? Brutal. Yo me lo creo, ¿eh? A mí me dejáis de rollo de, no, que cicarraquista, que si no sé qué. Yo aquí, yo ya a partir de ahora, ni siquiera voy a entrar en este tipo de debate, ¿vale? Yo reacciono a las cosas y yo no voy a estar siempre con lo mismo. Estamos reaccionando a algo que ha dicho Alba Carrillo y yo ya el tema este de que si Fucsia, que si de verdad, vamos a ser objetivos, ¿vale? Me creo lo que está diciendo porque además no es la primera que dice estas cosas y segundo lo hemos visto en Superviviente este fin de semana. O sea, ha sido lamentable lo que ha sucedido en la noche de ayer tanto con Arraf, 49,9 contra el 50,1. ¿Pero eso quién se lo cree? ¿Eso quién se lo cree? Madre mía. ¿Y qué hice? Me lo tragué porque a mí me encanta que hubiera ganado a Dara. Oye, mira, fenomenal. Me lo tragué y puse buena cara como que no sabía ya que había perdido. Lo tenéis todo estudiado. No engañéis más. Haced las cosas bien. No engañéis a la audiencia. Si queréis, como consejo, como consejo, que yo no soy nadie. Si queréis... Veis, veis, escucháis que a todos seáis el cámara y digo yo que ella tiene aquí el micro de solapa y evidentemente si yo tuviera que tener a alguien ahí grabándome yo me pondría un micro de solapa, no este, me pondría el de solapa y además que fuera de estos, digamos que sea de cercanía, de que se llama, ¿no? Y no que si estás a dos metros se te escuche perfectamente como tosen, ¿no? Si queréis mejorar, lo que tenéis que hacer es dejar de engañar. De engañar a la gente que trabaja para vosotros. Dadles un sueldo digno con las condiciones que se merecen. Dejad de engañar a la audiencia. Que voten cosas que no son y cosas que no existen y que vosotros habéis organizado en los despachos. Dejad de mentir. Sed honestos. Dejad de ser mediaset, que os habéis convertido en leotardoset porque en vez de media os habéis convertido en algo tupido, nada transparente, opaco y totalmente... Leotardoset por lo de las medias. ...mentiramente mentira. Madre mía. Y volveréis a ser algo de lo que fuisteis. Pero os queda mucho, mucho camino por recorrer. Y os está ganando la que era la cadena triste. ¿Sabéis por qué? Creo que tiene hasta un cue. Está todo el tiempo mirando para abajo, ¿no? O a lo mejor se está mirando a ella misma. Que pagan bien. Y la gente tiene que dar de comer a su familia. No se lo tiene que vivir en un chalet Ana Rosa y Chelo Montesinos. ¡Guau! No solamente puede vivir en un chalet Ana Rosa y Chelo Montesinos. ¡Brutal! Y con esto, de momento, de momento, he terminado. Bueno, todavía falta un vídeo, ¿eh? No os vayáis. Falta un vídeo. ¡Ah, no, no, no! No falta un vídeo. Ya hemos visto tres. Eran tres. Este lo hemos visto. Este también. ¡Ah, que me he saltado el primero! Perdón. Cuando a Alba se le tocan los huevos, pues ya tenéis regalito. Ya habéis rascado y habéis ganado. Así que vamos a por ello. ¿Sabes por qué? Porque lo que no puedo hacer... Que esto es verdad que yo esta mañana estaba en mi casa. Ya sabéis que estaba mal. Y lo que no puedo hacer es reivindicar los derechos de los demás y no reivindicar los míos. Bueno, así es como empecé el vídeo, ¿no? Diciendo que es verdad que ella siempre ha reivindicado los derechos de otras personas, incluso los de Rocío Carrasco. Que sí, no digo que no. Y ahí no estoy de acuerdo, evidentemente. Pero es verdad que, evidentemente, su silencio era raro. Digo yo, bueno, será porque a lo mejor la contratan de nuevo y tal. Y ella se habrá cansado de esperar las cosas como son. Aunque ella diga que no ha hablado antes, porque lo va a decir ahora. No he hablado antes, no era porque yo quisiera volver ni nada. Ah, es mentira. Quería volver, pero como ve que no la llaman, sarta o dice no espero más. Porque entonces sería una farsante y yo no soy eso. Entonces, quiero que todo el mundo pueda ser libre. Todo el mundo, incluida yo. Entonces voy a empezar a explicar la situación y lo que está pasando. A ver, en el canal en el que yo trabajaba, trabajaba que significa que iba y me daban un donativo. Porque eso no se puede llamar dinero, lo que me daban, ¿vale? O sea, yo nunca he vivido de la tele porque no me han dado de comer. Yo he comido de otras cosas, de mi trabajo y de otras empresas y cosas que tengo, ¿vale? Entonces, yo iba a ese sitio en el que por un donativo me vejaban, me humillaban y me hacían callar cuando yo tengo mi propia opinión. Ha llegado el momento de que sepáis exactamente lo que ha pasado y por lo que estoy pasando. Porque estoy hasta los narices de porque ahora ellos hayan querido hacer un reality que low cost... Se refiere a la de Valle a Vacaciones. En el cual, no está en este clip, pero os aseguro que ha dicho que el que va a ganar es Jorge Pérez y ya lo tiene encerrado. O sea, sería lamentable, como gane Jorge Pérez, sería lamentable. Lo iremos viendo, es que no sé si se van eliminando. Me tengo que enterar todavía de la mecánica, ya iremos viendo, ¿vale? Me iré poniendo al día, pero si se van eliminando y vemos que Jorge Pérez se salva siempre y va llegando a la final, a mí ya la mosca detrás de la oreja con lo que ha dicho Alba Carrillo sería lamentable, ¿no? Saber incluso antes de empezar el reality quién es el ganador ya, ¿no? De bajo presupuesto, con un montón de personas que a ellos les da la gana, pues a mí me tenga que repercutir en mi vida, ¿vale? Y sobre todo que ellos me puedan etiquetar y lo que les dé la gana y yo no pueda contestar. Entonces no pasa nada. Yo ahora ya sí que no dependo de vosotros para nada. Antes era por educación, no porque me fuerais a quitar el pan porque nunca me lo habéis dado. Pero ahora ya... No, no me lo termino de creer. Yo creo que no he hablado antes porque estaba esperando, bueno, a ver si la llama, hay muchos cambios. Y ella ha dicho, mira, con todos los cambios que ha habido ya, si no me han llamado ya... Y seguramente habrá tenido alguna conversación con Joaquín Prado, con alguno de ellos, porque al final se conocen y tienen los teléfonos. Oye, Joaquín, ¿no me vais a llamar? Oye, a mí lo que me han dicho es que yo de eso no sé nada. Me imagino, ¿eh? Quiero pensar que... Habrá dicho, hostia, esto está muy feo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo he preguntado y me han dicho que no. Que por ahora no. Vamos, que en un principio no cuentan contigo. Y habrá dicho esta. ¿Cómo? Yo estaba yo aquí. Se acabó. Ya no voy a dejar ni un momento de decir lo que pienso y lo que ha pasado. Para que la gente sepa lo que hay. Esta ballena me levanto. Y entonces, como ellos no paran de colgar cosas, a ver si sacan adelante la programación y la audiencia. Que no la van a sacar. Porque el problema es que la audiencia no es tonta. Y se han dado cuenta de vuestro juego. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí los tres clips, mi gente. No sé lo que pensáis. Se me ha hecho el vídeo un pelín más larguito. Pero bueno, creo que era interesante escuchar de primera mano a Alba Carrillo hablando de lo que sucede detrás de las cámaras. Esas trampas en los reality. Ya no solo qué le sucedió a ella en primera persona. Que le dicen, bueno, has estado ahí, ahí. Y al final de repente dice, bueno, pero si todavía no se ha cerrado el televoto, ¿no? O los votos, ¿no? En aquel entonces, en Gran Hermano Pip. Ya luego también que va a ganar Jorge Pérez vaya a vacaciones. Y ya luego, oye, que no te compres un bolso de Chanel y vivas en ese pedazo de chalet Chielo Montesino y Ana Rosa cuando hay trabajadores que lo están pasando realmente mal por lo poco que pagáis. Y por eso es normal que se vayan a la cadena triste que es Antena 3 en teoría, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestros comentarios. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo, me lo ponéis. Quiero saber quién ha llegado. Hasta el minuto 14. Un saludo.